Lo creas o no, esto no es un mod, este es el jefe secreto que agregaron en la 1.4.4, el jefe llamado Macduza, que consiste de una combinación de los tres jefes mecánicos, este solo puede ser enfrentado en la semilla de todo, o como a mi me gusta decirle, la semilla legendaria. Para crear este mundo solo tenemos que poner en la semilla Get Fixed Boy, que es una combinación de muchas semillas, incluyendo For The Worthy, para crear su invocación necesitamos combinar las tres invocaciones de los jefes mecánicos, en un yunque de Ori Calco o de Mithril, y esto nos dará la navaja de Okra, después de esto es solo cuestión de esperar a la noche, este jefe definitivamente es interesante de enfrentar, así que suerte con la pelea y...